Saludos. Pasen y siéntanse a gusto en la guarida. Y en esta ocasión una tierna y graciosa historia. Donde veremos como Vito planifica darle un regalo a su querida Rin. Pero sin más disfruten del video. Vito. Necesitas ayuda para elegir una. Si. Solo que. Rin es una chica muy afortunada. Sí. Gracias por ver el video.